¿Qué es el Coaching Gold Radio? Y como ven ustedes no estoy solo, estoy acompañado de tres personas, cada vez somos más y además ellos como ven están en manga corta, no están en España con cuatro grados bajo cero como estoy yo y además menos estos dos de aquí de la izquierda incluso estamos bien acompañados, tenemos una maravillosa mujer con nosotros. Voy a empezar con ella, ¿cómo estás Carla? Excelente. Excelente. Carol, perdona, perdona, Carol, periodista panameña y siguiendo el LAC, que es lo que ahora estamos siguiendo. En el medio de ustedes con gorra amarilla tenemos a Eduardo Pérez Padís, ¿qué tal estás Eduardo? Excelente. Que te has desplazado desde Venezuela a Panamá a seguir el LAC, ¿no? Por supuesto, muy entusiasmado. Y luego por último a mi amigo, compañero del alma y nuestro corresponsal en Panamá por primera vez, nuestro corresponsal internacional, Carlos Vélez. ¿Qué tal estás Carlos? Muy bien, Eduardo. Eduardo lo tienes al lado, soy yo, Mariano. Sí, ya está, estoy bien con Eduardo. Muy bien, Mariano, feliz de estar aquí y participar siempre en Coaching Color Radio. Bueno, pues oye, yo encantado. Contarme qué tal ha ido estos días, hicimos el primer programa el día que comenzaba, el jueves todo. Pero bueno, ahí estáis, contadme, vosotros lo sabéis. Yo lo único que sé es que aquí está a punto de nevar, nada que ver con lo que estáis viviendo allí. Un torneo de muchas emociones, en el que se espera un cierre y un cuarto. Hemos tenido varios líderes de este día. Y para alegría a los panameños, tenemos uno en las rondas finales, las noches y mañanas, todo, apoyando al panameño. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Cómo va la clasificación? ¿La conocéis, ya? Claro que sí. Sí, tenemos 52 jugadores en estos 36 hoyos, que faltan 18, pertenecientes a 19 países. Sí. Lo cual nos da la oportunidad de que cada uno de estos países está muy entusiasmado de tener un jugador en esta ronda final. Y cada uno puede ir haciendo su propia historia. Entonces ya eso es muy favorable desde todo punto de vista. Sí, no, desde luego. ¿Quién está liderando la clasificación ahora mismo? Ahora mismo está Álvaro Ortiz y Tomás Gana de Chile y Álvaro Ortiz de México, el hermano de Carlos Ortiz. Ajá. El jugador profesional. Con menos dos. Con menos dos. ¿Quién esperáis que pueda llegar al top mañana? ¿Hay muchos jugadores con ello? Sí, va a estar muy cerrado el asunto. Hay muy buenos jugadores. También está Joaquín Niemann de Chile. Sí. Álvaro Ortiz de Costa Rica también. O sea, que la sede del panameño Miguel Ordoñez, que está séptimo también. Va a estar muy cerrado esa final. Quería agregar que en el caso de que ganara a un tíger mexicano, sería muy curioso, porque ese hermano, que hasta la mente, ganó hace un par de años aquí los eventos del Webcom Tour. Ajá, del Webcom. Y además sería muy curioso, porque el año que viene es en Chile. Entonces el descensor sería un chileno. Sí. Sería espectacular. Sería espectacular, desde luego. ¿Cómo estáis viviendo el torneo? Contadme. Darme envidia, por favor. Bueno, parte de la envidia que tú estás hablando al inicio es el clima. Sí. Realmente el clima es un factor, no solamente por la temperatura, sino el viento. El viento se eleva muchísimo a partir del mediodía, pero hoy empezó desde las 11 a soplar bastante fuerte y definitivamente fue un factor en las condiciones de hoy. De hecho, el primer día el mejor score era menos 6, el segundo día el mejor score era menos 3 y hoy en día hay dos con el menor score, que es menos 2. Se ha bajado. Cada día la cancha se ha comportado más difícil, los greeners han estado más rápidos y el viento ha subido y ha aumentado su factor de relevancia. ¿Cómo habéis visto a los jugadores? Que las futuras glorias, como se llama el torneo, ¿cuál veis realmente que tienen una progresión tal que va a ser realmente una gloria del golf dentro de unos años? Ha destacado a Tomás Gana, ha sido para nosotros una revelación, pero es un jugador que viene jugando ya hace rato en la selección y también es parte del equipo de Eduardo Miquel, que es entrevistado. Sí, sí, estuvo con nosotros. También Álvaro Ortiz, que ha sobresalido. No ha extrañado, pues, por la edad, Álvaro Ortiz, el otro Álvaro Ortiz, pero de Costa Rica, con 48 años, compitiendo de tú a tú con estos muchachos, que no es fácil. Otra cosa que me ha llamado la atención, los promedios que están tirados aquí, han tirado 66, que es un promedio muy bueno para ya un nivel profesional. Así que el torneo ha sido excelente, creo que lo que se esperaba ha sido. Las promesas del golf están aquí, del golf latinoamericano. Yo quiero agregar algo, Mariano, y es que van a salir varias promesas, varios héroes. O sea, se están formando varios héroes que están en camino, varios héroes. O sea, que no va a ser cuestión de uno o dos, sino va a ser muchos, que van poco a poco a ir sobresaliendo en distintas medidas, en determinado tiempo, pero es una cuestión de que se multiplica. No solamente los que estamos hablando, se están hablando por ahí, a atender al mismo tiempo, si es posible. A mí me ha sorprendido lo que has dicho de Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz, 48 años, y está compitiendo con esos jovencitos que están ahí. ¿Y qué tiene de malo? A mí también me gusta eso. Yo compito con el que sea, ¿eh? Yo estoy dispuesto a competir con el que sea también. Yo, no, no, tenemos un problema y yo creo que es vuestro, ¿eh? Tenemos un problema de sonido, yo creo que es vuestro, que se os ha desconectado algo, ¿eh? Ahora, ¿qué tal? Ah, perfecto. A ver, que tenga 48 años no es malo, todo lo contrario. Hola, 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 ¿qué tal? Tenemos un espontáneo que va a empezar a torear con nosotros ahora mismo, ¿eh? La pregunta que nos hacemos es si va a ganar la juventud o va a ganar la experiencia, ya que Álvaro Ortiz, el de costarricense, no es el único de mayor edad. El panameño, Miguel Ordóñez, tiene 33 años, está casado, tiene trabajo, tiene dos hijos. De tal manera, pues, que va a ser un poco, pues, ¿qué va a pasar? ¿Si van a ganar los jóvenes o van a ganar la experiencia? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, son sorpresas. Tan fácil como eso, son sorpresas. Yo voy a agregar algo, yo voy a agregar algo con el permiso aquí de Carlos, y con aquí aprovechando que está Karen aquí. Yo le veo mucho potencial a Miguel Ordóñez, primero porque es el de la casa, segundo, se conoce la cancha, pues, al pie de la letra. Tiene experiencia, ha estado en los tres, en los tres lags, o sea, en los dos primeros días. O sea, que tiene esa experiencia acumulada, y es el mejor sembrado en Panamá, de tal manera que si alguien tiene chance de ganarse este evento, uno de ellos es el panameño. Quería agradecer a Miguel Ordóñez, que es muy meritorio su gratificación actualmente, su profesión, puesto que hace un par de semanas él comentaba, yo no he tenido el tiempo suficiente para dedicarme a entrenar, porque mi prioridad ahora es mi familia y mi trabajo. Claro. Y para complementar esto que está diciendo ella, simpáticamente, Álvaro Ortiz, el costarricense, tiene cinco meses preparándose para este evento. O sea, que ahí tenemos dos cosas totalmente distintas, dos personas de experiencia, uno de ellos tiene cinco meses preparándose, y ambos dos, tanto Miguel como Álvaro, tienen su mente muy consciente de lo que está en juego y de lo que está involucrado, y esa experiencia yo creo que le va a ayudar muchísimo el día de mañana. Sí, claro, efectivamente, la experiencia siempre es un grado y siempre se hace notar en cualquier tipo de torneo. Pero me sorprende que alguien sin prepararse, algo se habrá preparado, porque aunque tenga un talento natural no se puede llegar ahí y hacer un juego como el que está haciendo, y convirtiendo con chavalitos jóvenes con una fuerza extraordinaria y con unas cualidades extraordinarias, y ganándolos. Bueno, parte de esa confianza que él tiene es que conoce la cancha, aunque no la ha practicado y se ha preparado tanto como los demás, pero él sí se conoce la cancha y se la conoce más que todos. Entonces, eso es una gran fortaleza que él tiene. Sí, claro, es una fortaleza añadida. Cuatro días de competencia es muy duro. Hay que tener buenas condiciones. Pienso que el mérito de Miguel Ordóñez, pese a que él es ganador de varios torneos locales, porque le he dicho que es uno de los mayores ganadores aquí en Panamá, es competir a este nivel. Estar ahora mismo en el séptimo puesto, entre los 52 mejores de Latinoamérica, es un gran mérito. Ya, ya, independientemente si gana o no gana. Estar séptimo en este momento es un gran mérito. Y no es tampoco un jovencito, no, él tiene 33 años. Aquí en Panamá, acuérdate, es un gol amateur total. Total, claro. No tenemos nada de profesionalismo. Es más, ni apoyo tienen estos pelados. Con eso te digo todo. O sea, que él estar ahí es un gran mérito. A título anecdótico, recordemos un poco que Miguel Ordóñez pasó el corte en los dos últimos eventos en la raya. O sea, él ha pasado el corte en la raya, tanto en Argentina como en Casa de Campo. De tal manera que lo que dice el amigo Carlos es correcto. Y estará en el séptimo puesto, ya es inmenso. Sí, sí, no, la verdad es que es para tenerlo presente. Hagamos una cosa. Voy a hacer una primera pausa. Nos vamos un momento a la publicidad. Y contarme un poco qué es lo que tenemos por delante mañana. Y me detalláis un poco cuál va a ser el futuro de esta gente, hacia dónde van a ir, qué se van a encontrar, qué torneos más amateur pueden tener tan importantes como este en los próximos meses. Vosotros que lo conocéis me lo contáis. ¿Os parece? Claro. Darme un segundito y enseguida volvemos. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Pues decirles que ha sido imposible conseguir grabar la segunda parte de este tan interesante programa. Un problema técnico nos lo han pedido. Espero que nos perdonen, pero Caro, Lara, Eduardo Pérez París y Carlos Vélez nos harán un resumen la semana que viene de las cuatro jornadas y del resultado final. Les espero entonces. Muchas gracias. Hasta el siguiente programa. Chao. Te acompañamos. 24 horas contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Conoces la notificación Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, fuma4.com, el 4 con número.